Escuchen esta locura, ¿eh? Escúchenla. Cómo canta Flor la... Fue que yo te empecé a querer, aunque no yo mostrara, ya me lo dijiste bien. Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer, ojalá pudiera ser tan fría, yo también, pero te quiero HDP. ¿Para cómo lo ponemos? ¿Sin querer o te quiero HDP? Para mí, sin querer. Tenho que ir, ¿no? Porque fue sin querer.